Bueno, muchas gracias José. Efectivamente, vamos a hablar un ratito de política, porque hay movimientos dentro de la política sanjuanina que es interesante comentarlo. Estamos con el señor Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista de la provincia de San Juan. Lo saludamos. Luis, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. La verdad que con mucha actividad política e institucional también desde la Cámara. Sí, desde la Cámara. Bienvenido, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, ¿cómo es esto de que el Partido Bloquista se va a sumar a las filas de la Libertad Avanza, acá en la provincia de San Juan? Hubo un llamado del diputado Pelú. Todo lo que se está comentando en el ambiente político, ¿es así? A ver, es así. Lo dije cuando, es más, hace poco tuvimos la interna, nosotros hoy la te visité. Íbamos a ver un partido de puertas abiertas, de hablar con todos los sectores, de hablar con diferentes dirigentes de diferentes espacios. Bueno, es lo que estamos haciendo. La semana pasada hablé con Coste Pelú, que hablamos del trabajo legislativo que se está haciendo en la Cámara. Le dije la preocupación sobre algunos temas, que, bueno, él me dio su motivo, me dijo cómo estaban trabajando. Todos coincidimos que al gobierno nacional le tiene que ir bien. Ha sido votado por la mayoría de los argentinos. Yo no he votado, no he acompañado ese proyecto, pero tampoco me voy a alegrar si le va mal. Entonces, lo que le dije es que lo que pudiéramos acompañar, ayudar al gobierno nacional desde acá, desde San Juan, para que le vaya bien que contara con nosotros. Bueno, eso abrió la puerta para hablar de lo político también. El año que viene hay elecciones nacionales, falta mucho, es muy prematuro todavía hablar de frentes electorales. Pero, obviamente, estamos abiertos a escuchar su propuesta, a escuchar qué es lo que quieren para el país o cómo van a levantar el país la situación económica complicada que hay. Estar abierto no significa ahora que ya haya una definición sobre el tema. No, claro que no, claro que no. O sí, o ya hay algo definido. No, hay conversaciones, pero también podemos hablar con otros sectores. Obviamente, en este momento, el judicialismo no tiene un referente claro. Está en un proceso interno de renovación de autoridades. No se sabe quién va a ser el presidente. ¿Qué sectores van a quedar liderando? Porque más allá de que sea el presidente, siempre atrás hay un sector que por ahí, o dos sectores, como que se habla en este momento, que pueden llegar a acordar Uñac y Gioja, un presidente del PJ de unidad. Bueno, habrá que hablar, habrá que ver quién es el que va a conducir. Hablaremos también... Pero el objetivo de ustedes, hoy por hoy, está en las legislativas, fundamentalmente en las legislativas. Y está hablar de San Juan, hablar, acompañar en lo que se pueda el crecimiento de San Juan, acompañar desde acá un proyecto alternativo. Nosotros somos un partido de 106 años de historia. Hemos pasado diferentes gobiernos nacionales, ha habido... Y aliancistas 100%. 100%. Al ser un partido provincial, nosotros no tenemos un referente nacional. En su momento ha sido... Leopoldo Bravo cuando estaba... Bueno, ha tenido conversaciones con Perón, después... Desde Cantón y a la fecha siempre hemos tenido diferentes alianzas o diferentes frentes electorales a nivel nacional. ¿Cuál era la diferencia? Que antes el bloquismo por ahí encabezaba. Que es alguna de las cuestiones que también estamos trabajando para que el bloquismo sea protagonista. Porque hemos estado en un frente importante, pero el que obviamente conducía era el PJ. Bueno, nosotros a partir de diciembre, ese frente electoral dejó de estar. Porque como te digo, cada partido está con procesos internos. Nosotros ya lo superamos en febrero, pero el justicialismo todavía no ha solucionado sus cuestiones internas. Que seguramente lo va a hacer, no sé si lo va a hacer en agosto, en noviembre. Bueno, después conversaremos. Pero ahora con quién estamos conversando, quién está gobernando. Primero la provincia y también obviamente a nivel nacional. Que son dos colores políticos diferentes. Pero mientras tanto, bueno, falta mucho todavía. Hay muchas cosas por ver. Ahora Luis, cuando se planteó este tema en el partido, cuando Julián Gómez, presidente de la Juventud, habló de apoyar a la libertad de avanza, se armó un terremoto político dentro del partido bloqueo. No, no, pero está bien que lo planteara, pero no como que él quería que el bloquismo en ese momento acompañara. Nosotros ya habíamos tomado una decisión. Los frentes electorales se acompañan hasta el día de la elección. No se puede en medio del camino decir, no, ahora vamos para el otro lado. Bueno, hicimos respetar ese frente. Acompañamos. Es más, eso nos llevó a perder a nuestro diputado nacional también en esa elección. Porque fue una elección de tres tercios. Si bien nuestro frente salió primero, vos acordate que Uñac salió senador. Bueno, me entraron dos senadores por en ese momento oficialismo, pero los diputados se dieron en tres. Nosotros tuvimos una lealtad al proyecto que habíamos acompañado, que considerábamos en ese momento que era bueno para San Juan. A nivel nacional había cuestionamientos. Es más, creo que los mismos peronistas, los mismos justicialistas, en su momento tenían alguna crítica con respecto a Massa, porque había estado alejado del peronismo. Armó un partido propio que era el Frente Renovador. Había tenido críticas muy fuertes con respecto a la figura de Cristina Kirchner. Algunas agrupaciones, vos te acordás lo que dijo sobre la cámpora. Y sin embargo, bueno... Terminó acompañando y siendo... El peronismo terminó acompañando. Nosotros nos adherimos a ese frente. Algunos dirigentes como Julián salieron por ahí a cuestionar. La juventud le pidió que diera un paso al costado, porque si estábamos en un proceso electoral... Fue expulsado el partido, ¿no? No, no fue expulsado, no. ¿No fue? No, solamente de su cargo. Pero él siguió afiliado. Es más, en la última elección participó en Concepción. Fue candidato, creo que vino acá. Bueno, vos hablaste con él después y tuviste la posibilidad de hablar. Siempre ha sido... Hemos tenido una buena relación con él. Yo le he explicado. A ver, yo he vivido sus momentos también cuando uno era rebelde a las decisiones partidarias o los movimientos nacionales. Me pasó a mí cuando yo estaba en el partido, que conducía Polito Bravo. Él en su momento decidió hacer el frente con... Bueno, el frente para la victoria con Néstor Kirchner. Y en ese momento era el ministro Alberto Fernández. Yo, por ahí, a ver, también me hacía ruido esto de armar un frente con alguien que por ahí no conocíamos. Y, sin embargo, lo repeté. Yo acompañé. Claro, claro. Con Graciela hemos tenido muchas diferencias mientras que ha sido presidenta. Pero siempre la he respetado. No he salido afuera a decir, Graciela está haciendo malas cosas. Porque, bueno, a uno después le va a tocar conducir. Y no es fácil encolumnar a todos. Mirá lo que pasa ahora. Uno da la posibilidad de hablar con otro frente. Y empiezan algunos, no, porque ese es de derecha, porque el otro tenemos que ir más para la izquierda. Cuestiones que ya hay ideológicas que está buena que uno las hable dentro del partido. Pero hacia afuera la gente, lo que le interesa es que más allá la derecha y la izquierda es que le solucionen los problemas. Las cuestiones ideológicas las tenemos nosotros. Nosotros sabemos de dónde viene el partido. Pero a lo largo de la historia, de 106 años, han habido diferentes momentos. Bueno, pero ¿qué los acerca? Hoy por hoy, como está la situación con tanta ebullición a nivel nacional, por ejemplo. ¿Qué los acerca hacia la libertad? Nos acerca a la ilusión de la gente. Que tiene una ilusión sobre el gobierno nacional. Que quiere que le vaya bien. Más allá de que sabe que está habiendo dificultades. Pero pensó, o por lo menos lo que lo votaron. Te repito, yo no fui uno de los que lo votó. Pero hay mucha gente ilusionada con ese proyecto. El 56% está ilusionado y el otro 45%, que a lo mejor no lo votó. Dijo, bueno, no lo voté, pero espero que solucione los problemas que están habiendo. Porque si perdimos el gobierno nacional, es porque la gente consideró que no se estaba haciendo todo bien. Que había una inflación complicada, que la estaban pasando mal muchos sectores. Bueno, había problemas a solucionar. Es más, el mismo candidato, Sergio Massa, dijo que había que hacer un ajuste. Que no se podía seguir gastando más de lo que se podía. A lo mejor el ajuste no era como el que hizo Milley. Era un ajuste más gradual, más moderado. Pero bueno, no fue así. A lo que voy. ¿Cómo le vas a romper la ilusión a la gente? ¿Cómo vamos a ponernos contentos si el gobierno... Bueno, pero, a ver, está bien. La gente puede estar muy ilusionada, pero hay una realidad. Y la realidad que marca hoy es que el gobierno nacional ha afectado fondos de las provincias, que le impiden un normal funcionamiento, ha quitado fondos del transporte, ha quitado fondos de la educación, ha quitado fondos de las obras públicas. O sea, hay una realidad que hoy por hoy acosa a la provincia y San Juan no es una isla. Pero Milley dijo el tema de la obra pública que la iba a parar, lo dijo en campaña. Y ha dicho muchas de las cosas que ha dicho o lo ha hecho. Como te digo, a lo mejor lo ha hecho en una forma no gradual. Sí. Pero muchos sabían que esto iba a pasar. Y lo acompañaron con el voto. Y ahora Milley tiene que gobernar hasta el 2027. Entonces, mientras tanto, bueno, después discutiremos proyectos políticos. El año que viene hay elecciones y en el 2027 hay elecciones nuevamente. Mientras tanto, a lo que le prometió a la gente, hay que tratar de, bueno, de ver cómo uno acompaña. Es como acá, yo no acompañé a Orrego. Sí. Yo no acompañé a Orrego. Acompañé obviamente de otro proyecto político. Pero bueno, desde la Cámara no le vamos a negar los proyectos que Orrego pide para poder gobernar. Claro. La relación con Orrego del bloquismo, ¿cómo es? Yo no he hablado de lo personal con Orrego. Yo no he tenido ninguna conversación, no he hablado con él. Sí lo he hecho con el vicegobernador. El vicegobernador permanentemente estamos en contacto. Porque nos pide por ahí algunos proyectos de ley que salgan por consenso. Ellos no tienen mayoría en la Cámara. Pero digo, como presidente del partido bloquista, ¿no se imponía una charla con el gobernador? Bueno, no he tenido la oportunidad. No has tenido la oportunidad. La verdad que no. Tampoco Orrego ha convocado otras fuerzas políticas. No ha convocado a otros presidentes de partidos. Eso también me parece que está bueno que lo haga. Mira, uno de los problemas que tiene el gobierno nacional es que ha tratado de imponer cosas. Ha tratado de imponer leyes. De un día para otro, sin tener el apoyo necesario o criticando a la clase política. Metiendo a todos por ahí en una misma bolsa, diciendo que la política era mala. Largó un paquete de medidas. Sin consultar, sin hablarla. Bueno, por eso tenemos a seis meses que todavía no se aprueban las leyes. Fue un error. Yo creo que lo ha cambiado. Y si ha cambiado de ministro ahora, que ha cambiado de jefe de gabinete y ha metido a Franco es porque creo que quiere más política dentro de su gabinete. Quiere más conversación con los gobernadores. Bueno, habrá que verlo. Yo creo que ha moderado también un poco su discurso. No digo que empezó bien. Es más, no justifico. Porque siempre el diálogo, como lo ha hecho acá Luis Gobernador en la Cámara, ha convocado, sabiendo que no tiene mayoría, a los otros sectores, ha escuchado. Hay proyectos que venían del Ejecutivo, pero se le han hecho modificaciones. Como, por ejemplo, la moratoria que salió con respecto al tema de las patentes de los autos. Bueno, se le hicieron algunas modificaciones por parte de la oposición y salió por consenso. Bueno, lo mismo tendría que hacer mi ley. Pero nosotros lo que queremos es que el gobierno nacional pueda gobernar. Mirá, esto pasó, vos acordaste, 2015. Gana Macri. Acá gana en San Juan, gana Uñac. Bueno, los gobernadores, Uñac y el resto de los gobernadores, en muchos de los proyectos, de las leyes que Macri pidió, acompañaron. ¿Vos te acordás que en ese momento muchos sectores del justicialismo le decían Uñacri por acompañar? ¿Vos te acordás o no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero es lo que querían los sanjuaninos. Que si había un gobierno contrario, que tratáramos de darle las herramientas para que pudiera gobernar. Si después le va mal, es una cuestión ya que no depende de nosotros. Tu sugerencia entonces para el gobernador Rego sería que convoque. Que convoque, sí, que convoque a todos. Mirá, vos te acordás en ese momento que estábamos todos complicados, que no se sabía qué iba a pasar con la pandemia, que teníamos que salir todos adelante. Bueno, Uñacri hizo un gran acuerdo, una gran convocatoria, se llamó Acuerdo San Juan. Sí, sí, sí. Bueno, eso muestra la apertura de un líder político cuando convoca a todos, a charlar, a hablar. Y está bueno que así sea. La gente también dice, che, mirá, más allá de las diferencias se están juntando a ver qué es lo que quieren hacer con la provincia, qué quieren hacer con el país. Falta más diálogo. Después hay que dejar las cuestiones electorales para cuando se acerque la elección. Y a propósito de diálogo, ¿cómo es tu relación con el senador Uñac? Porque también se habla mucho de eso. Sí, mirá, yo separo mi cuestión política de la cuestión más personal. ¿Vos sos amigo Uñac? A ver, yo siempre lo he dicho, yo he tenido una amistad por la relación de trabajo. No es si una vez me preguntaron en un programa y trataron de decir que yo me había tratado de separar de la amistad. Yo lo que expliqué, yo tengo 15 años menos que Uñac. Yo no he sido del grupo de infancia, del grupo de la escuela, del grupo de amigos de jóvenes de él. Yo obviamente al ser más chico, bueno, lo conocí en una cuestión laboral. No he sido del grupo de amigos. Sí hemos construido por ahí una relación de trabajo, una buena relación. Yo lo he respetado mucho. Es un gran dirigente con una gran visión. Por ahí uno toma... Leí hoy en algún medio de comunicación que vos tenías muchas diferencias con Uñac. Es más que le proponías cosas y que él... No, no, yo lo que dije que por ahí uno daba su opinión, pero el que conducía a él y tomaba decisiones. Por ahí uno, qué sé yo, sobre alguna cuestión le decían, mirá, te parece. Porque yo era el que manejaba la agenda, por ahí el que ponía actividad. A lo mejor esta actividad no, mejor otra. Bueno, era el que terminaba decidiendo como corresponde. Pero uno por ahí también le ha dado opinión. Por ejemplo, el tema del CIPAD. Bueno, todos consideramos que había que sacar las PASO. Pero algunos teníamos algún tipo de crítica con respecto al voto indirecto. ¿Y hoy por hoy hay alguna diferencia con Uñac? ¿Hay diferencia entre partidos, por ejemplo? Es que Uñac en este momento no conduce el PJ. O sea, él ya quiere... Bueno, está momentáneamente... Es el presidente en los papeles. Bueno, pero ya él dijo que quería que hubiera renovaciones más. Y pudiera, creo que quería ahora que en agosto. Como que ya dijo, bueno, yo ya me retiro. Tiene que venir otro a conducir. Entonces, bueno, desde los políticos no estoy hablando con él. O sea, como presidente de un partido a otro. Sí hemos hablado, cuestiones nacionales. Pero no la relación que teníamos antes porque estaba todo el día con él. O compartíamos un montón de cosas que ahora no. Él ahora pasa la mayoría de días en Buenos Aires. Bueno, nada. Pero sí, hay una relación que hemos construido de mucho tiempo. Ya no es la política como era antes. Después, bueno, las cosas de la vida, qué sé yo, se verán más hacia adelante. Las elecciones del año pasado. Sí. ¿Se perdieron por ser Uñac? No, a ver, mirá. Las elecciones del año pasado, eso es otra de las cosas. Hay muchos que ahora con el diario del lunes salen a criticar. Uñac tomó una decisión, ¿sí? Que todos acompañaron, porque si no en ese momento hubieran salido. ¿Vos tuviste de acuerdo? Yo, a ver, yo acompañé. Sí. Yo acompañé. Entonces, y era lo que quedaba, no había plan B. Uñac tenía un plan A, que era él. Sí. Que era él. Que yo creo que si el 14 de mayo hubiera sido el gobernador, es muy probable que no hubiera ido bien, porque traccionaba a los 15 intendentes que ganaron, le hubieran traccionado, hubieran traccionado al proyecto. Porque hay que recordarse que el 14 de mayo ganamos 14, 15 departamentos. Sí, sí, sí. Bueno, era el plan, era el único plan. Él estaba convencido que la justicia se lo iba a permitir. Y bueno, nosotros también creíamos que podía ir por un tercer periodo. Y ahora los que dicen, no, pero no tendría que haber ido el hermano. Bueno, se lo hubieran dicho en el momento. Hay muchos que callaron, que no dijeron nada, que no salieron por ahí a protestar. Pero no había sondeos dentro del gobierno, vos que estabas dentro del gobierno. No, no dio tiempo casi. No había sondeos como para, no sé, tratar de detectar el sentimiento de la gente en cuanto a un candidato. No, dio tiempo, ¿sabes? Fue muy pronto. O sea, dos días antes de la elección, la corte decidió bajar, estaban los votos repartidos, está todo. Y ahí en prácticamente unos días fuimos a una elección provincial sin candidato a gobernador. Después la corte ratifica, que dice que no podía competir Sergio Uñac. Había que decidir quién iba a competir, porque teníamos prácticamente 20 días para ir a una nueva elección. Y bueno, la verdad que se decidió que fuera Rubén Uñac. Luis, y para vos el discurso original, el discurso de lanzamiento de Rubén Uñac, ¿fue determinante para perder las elecciones? Bueno, fue su presentación hacia la sociedad, porque muchos no lo conocían. Y creo que por ahí lo conocieron de otra forma, lo conocieron a lo mejor. ¿Viste cuando yo le decía a algunos, después obviamente cuando ya pasaron las cosas, cuando vos estás fuera de la cancha, que entras frío. Y bueno, entras frío mejor, viste, qué sé yo, no entras bien. Claro. Bueno, Rubén entró frío porque siempre habías estado acompañando. No venía del día a día, del discurso, de la política. Sí, a lo mejor con nosotros o dentro del partido, tenía su discurso. Y él dio un discurso más para la militancia, más para la gente, viste. Venía con mucha carga emotiva también. Para alentar al militante. Para alentar al militante, viste. Entonces era una... Sin darse cuenta que lo estaba viendo el país. Bueno, exactamente. Todos estaban esperando. Era noticia nacional que habían bajado al gobernador, candidato gobernador, Uñac, que venía bien posicionado en la provincia, San Juan, una de las mejores. Estaban los ojos del país puesto en él. Yo creo que hubiese sido un acto más para la militancia, después hubiese sido una presentación más hacia la sociedad. Porque los militantes que estaban ahí, era un salón repleto, todo les pareció bien. Pero bueno, hacia afuera, por ahí, no era el discurso que esperaban. Venían acostumbrados de Sergio, que era mucho más moderado, sobre algunas cuestiones. Bueno, entonces... Y de ahí se encargaron muchos sectores también de mostrar un Rubén Uñac que no era. Un Rubén se dedicaron a desprestigiar con un montón de cosas. Y bueno, no hubo tiempo después de mostrarlo. Pero Rubén era un tipo muy preparado, que siempre acompañado, que le dedicaba tiempo a dar un consejo. Bueno, como te digo, fue todo improvisado. De ese momento se improvisó todo. Para ir terminando y concluyendo, ¿la relación con el PJ del bloquismo está absolutamente terminada o todavía no se puede decir eso? No, no, a ver, como dije recién, yo estoy esperando que también se definan algunas cuestiones entre el justicialismo, para charlar. Hablo con muchos dirigentes, hablo con gramajos. Bien. Bueno, me parece que esto de que la política es blanco o negro, también hay cuestiones que uno tiene que ir moderando. Yo estoy en este momento en una cuestión generacional, que a lo mejor tengo otro pensamiento de los dirigentes más históricos, porque la política ha cambiado, y ha cambiado mucho. Totalmente, totalmente. Ha cambiado mucho, ahora se maneja por otro lado. Además, es bueno abrir la puerta para la nueva generación. Es bueno, es bueno, es bueno. Pero bueno, hay algunos que se han quedado cuando los partidos eran Boca y River, ahora no son Boca o River, son frentes electorales, son amplios. Dentro de un frente puede haber tres, cuatro, cinco partidos que cada uno tiene su diferencia, pero acuerdan diferentes o tienen similitudes también. Y hay una cuestión generacional que ha cambiado de un día para otro. Pero una de las cosas que ha hecho Milay es romper los esquemas tradicionales. Milay ideó sin partido, sin ideología. Bueno, entonces hay que tomar nota de eso también. Fue novedoso en todo Milay. Novedoso en todo. Mirá, provincias que ha ganado sin ir. Y nosotros creemos antes, no, hay que estar chusí, los actos. Esto que Milay prácticamente no hace actos. No tiene presencia. La presencia es a través de X o a través de TikTok. ¿No has tenido posibilidad de hablar con Milay? No, no he hablado nunca. No he hablado nunca con Milay. ¿Y te interesa hablar con él? ¿Te interesaría, digo, como dirigente política? Obviamente, a uno siempre le interesa con las figuras que llegan. Si han llegado es porque es una persona muy hábil y se ha manejado muy bien dentro de la política. Cuando yo la escuchaba también a la expresidenta Cristina, o cuando he escuchado, bueno, autoridades que han venido nacionales. Alfonsín también, cuando venió. Alfonsín Hijo, me refiero. Que ha venido. La verdad que son personas que tienen mucho para dar. Porque la experiencia de estar en esta, en la gestión. Bueno, Facundo Manes, también cuando vino a San Juan. Una persona muy interesante, con muchos consejos. Bueno, uno tiene que aprender. Por eso el que se cierra, te juntaste con tal, ya sos el más traidor. Y ya esos parámetros con los que se manejaba la política. Ya sos el traidor, ya porque te juntaste, escuchaste, hablaste. Es muy dura. Mirá, la política en la última se ha convertido de una rivalidad que no te pueden ver sentado hablando. La famosa grieta. Bueno, yo hablo con dirigentes de todos los partidos. Y tengo muy buena relación. Después vamos a discutir proyectos políticos. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes lo que pasa? Que hay un doble discurso. Hay algunos que no quieren ir para afuera, pero terminan hablando, se juntan en lo privado. Cierran cosas, acuerdan cosas. Después hacia la gente, no, yo con tal no me junto. Sí, no te dejo un tal en lo público. O por ahí van y defienden una cuestión en lo público. Cuando tienen que dar un discurso, pero después hacia abajo hay otra cosa. Seguro. Es la doble moral, que también es otra de las cosas que ha hecho Milay. Milay ha dicho lo que a lo mejor a muchos no les gustaba. Pero la gente dijo, bueno, lo veo sincero. Veo que me está diciendo tal vez lo que nadie decía. Bueno, hay que ir viendo todas esas cosas. Bueno, muy bien, Luis. Ha sido un gusto tenerte como siempre. Y bueno, seguramente estos nuevos, las novedades que hay en el ámbito político nos va a llevar a seguir conversando. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. El presidente del Partido Bloquista en la provincia de San Juan, el señor Luis Rueda, en diálogo con nosotros. Ahora sí, vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos.